Amigos, bienvenidos a nuestro canal Al Paso de los Famosos. A continuación, nuestra información. La expareja del cantante urbano Mozart La Para, Alexandra, negó que su salud no esté en muy buenas condiciones luego de que circulara en varios medios de que había contraído una infección durante un procedimiento quirúrgico para disminuir sus glúteos. Alexandra había compartido una imagen donde se veía su brazo con un suero, es decir, que estaba hospitalizada, y con la imagen solicitó a sus seguidores orar por ella. Gracias a todos mis seguidores reales que se han preocupado por mí de todo corazón. Les agradezco sus oraciones. Es importante para mí compartir con ustedes que no tengo ninguna infección y que me encuentro fuera de peligro. Y a su vez, le pido a la prensa de forma más amable que no desinformen sin tener una información fiable y de una fuente segura. Una vez me encuentres recuperada, yo misma me encargaré de darles todas las informaciones correctas a través de mi canal de YouTube. Los amos. Fue el mensaje de Alexandra. Sin embargo, en el mismo no afirmó ni negó que realmente estuviese haciéndose un procedimiento para reducir sus pompis. Tras este mensaje, el público ahora solo pide ver fotos de espalda, pero ella dice que está en recuperación. Es decir, que tendremos que esperar unos días para ver el resultado final. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal.